Rodeado de un ambiente de gran alegría, el alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales, acompañado de la Secretaria Federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, inauguró este fin de semana la pavimentación de la calle Mexica, en la colonia Parques Nacionales. Esta obra beneficia a más de 5.000 personas de dicha localidad, ya que fueron rehabilitados 2.700 metros cuadrados con mezcla asfáltica de alta calidad, lo que permite elevar la calidad de vida de los vecinos. Estaba empiedrada, no se podía caminar, los carros, era una polvadera fea, ahora pues ya. Tenemos más de 20 años esperando la pavimentación y al fin se nos escucharon nuestras autoridades y estamos agradecidos y contentos. Sí, la verdad es que sí, todos estamos muy contentos, estamos muy emocionados de tener una calle nueva, con nueva pavimentación. En su intervención, Zamora Morales reconoció que esta obra es el resultado del trabajo en equipo que realizan los tres órdenes de gobierno para que los ciudadanos cuenten y disfruten con un desarrollo urbano adecuado.